del día fueron planteados desde temprano por el propio gobierno cuando anunció por sus redes en un comunicado sobre la recuperación de los ingresos de los salarios en la Argentina. Bueno, un dato que fue medio raro, ¿no? Porque, por supuesto, que el gobierno va a presentar un logro de estas características, si así lo ve, pero el dato, no sé si realmente tiene la lectura del gobierno. Bueno, por eso dijimos vamos a hablar con un especialista y le agradecemos que haya aceptado nuestra propuesta. Juan Manuel Otaviano es investigador del área de trabajo e ingresos de FUNDAR. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Laura Ojeda y toda la audiencia de Comedios te saludamos. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, la recuperación de los salarios en abril, ¿es así como dice el gobierno que ha sido tan importante? No, 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 definitivamente no. Lo que hizo el gobierno hoy a la mañana es anunciar una pequeña recuperación del salario en el mes de abril, una recuperación según el comunicado del gobierno del 8%, según el informe oficial en el que se basa el comunicado del gobierno del 4%, después de una caída de más del 17% en tres meses, lo cual no indicaría una recuperación salarial. Y además... Claro, eso es lo que... Perdóname, ¿no? Que te interrumpa, Juan Manuel. El planteo del gobierno es que es la suba intermensual más alta registrada desde 2009. Claro, pero esto, si fuera así, según lo que dice el comunicado, es una cosa, pero no es así, según lo que dice el informe, que es otra. Ya hay una inconsistencia entre lo que está comunicando el gobierno y lo que dice el informe oficial del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, en donde se elaboran estos datos en base a información oficial, es decir, Sistema Integrado Provisional Argentino y la encuesta de indicadores laborales, análisis básicamente de bases de registro, de registros administrativos, en donde se registra cuál es el salario y en base a un indicador que es el RIPTE, que es un indicador según el cual no hay que evaluar la recuperación o la caída salarial porque el RIPTE, este indicador que es la base imponible de las contribuciones patronales, no indica la evolución salarial. Tal es así, y así lo dice la página del RIPTE oficial del Estado Nacional desde hace muchos años. Lo que vemos entonces es, por lo menos tres versiones de cuál sería la recuperación salarial, las tres cuestionables metodológicamente o mal comunicadas como mínimo. Además de que, digo, esto yendo a tu pregunta, además de que esta recuperación salarial no se percibe, esto es cuestión de verificar... Claro, porque ellos lo que dicen es que le ganó la inflación, un mes, con suerte le ganó la inflación. Un mes después de una caída, un mes de recuperación después de una caída sostenida de aproximadamente cinco meses, que es además la mayor caída de la serie histórica, y eso sin cuestionamientos metodológicos. Si hubo una pequeña recuperación en un mes por encima de la inflación, del 8 o del 4, según la comunicación oficial que tomemos, lógicamente esa recuperación no es perceptible, y sobre todo no es suficiente para hablar de recuperación, porque si lo que tenemos es una caída de cinco meses y una pequeña recuperación de un mes, eso se puede notar en algún sector en particular, pero no en una evolución general de los salarios. Y además te quiero comentar algo en relación a este anuncio, digamos, del gobierno con estas aclaraciones que te hacía recién, que es que en el mismo informe en el que se sostiene que hubo una recuperación del 4% del salario en abril, lo que está claro, y esto sin cuestionamiento metodológico, es que vamos por hacia el sexto mes de caída sostenida del empleo registrado. Y esto no está en el comunicado del gobierno de la mañana. Perdóname, estamos hablando de caída de cantidad de empleo, de puestos de trabajo. De puestos de trabajo a salariados registrados, no de informales, de puestos de trabajo registrados. Y esta caída, que además, como te decía, es en base a registros administrativos, es una caída sustancial que no se detuvo el mes pasado, que continúa a razón de entre 0,4 y 0,5 puntos del empleo. Es decir, medio punto de caída casi por mes. Lo cual, si continúa, puede llegar a un desempleo de aproximadamente dos dígitos hacia fin de año. Y este dato de este informe oficial del gobierno no estuvo en el comunicado de hoy a la mañana. Simplemente está cuestionable metodológicamente este incremento de los ingresos del 4 u 8% según el documento que se tome. Claro. Y cuando hablamos de recuperación, vamos a ir por las dos partes. Primero vamos a hablar de ingresos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De un ingreso promedio en la Argentina? A ver, te lo pregunto. Desde lo oficial y desde lo que vos sabés que ocurre. Porque también son como dos realidades distintas a veces. Porque la metodología de la secretaría tiene también sus bemoles para contabilizar estos datos. A ver, más que bemoles, en verdad, más que bemoles, hay diferentes maneras de estimar la evolución de los salarios con determinado rezago. Es decir, no podemos saber con exactitud cuál es la evolución de salario de la semana pasada, o no con la velocidad con la que se estima la evolución de la inflación. Se puede saber qué sucedió con el salario hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. La herramienta más rápida que utiliza el gobierno para estimar la evolución de los salarios es el RIPTE. El RIPTE es el promedio de la variación de la base imponible que se utiliza para que el Estado calcule las contribuciones patronales. Esto quiere decir, no es la evolución salarial. Claro. Y además, si tomáramos, supongamos por un minuto que tomamos el RIPTE como indicador de la evolución salarial de abril, que es lo que hace el gobierno en este comunicado. Eso quiere decir que estaría aceptando el gobierno con una caída del 20% entre diciembre y febrero de este año. Entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Entonces, si tomamos la referencia de RIPTE, que no hay que tomarla, probablemente lo que encontremos es una sobreestimación de la caída y una sobreestimación de la caída hacia fin de año y principio de este y una subestimación de la caída ahora. ¿Por qué? Porque el RIPTE no mide evolución salarial. Entonces, e insisto con esto, este dato aparece cuando en verdad por debajo lo que está sucediendo es que hay una destrucción franca, sostenida de puestos de trabajo a salariados registrados. Y esto es incuestionable. Entonces, tenemos caída de los ingresos. A lo sumo con una pequeña recuperación en el mes de abril, pero una caída sostenida del empleo que puede llegar a los dos dígitos hacia fin de año. Entonces, te pregunto, de acuerdo a, si no es con la secretaría por la base esta del RIPTE, en cuanto a, no sé, dedo al viento o como sea que se mida, ¿cuánto está el salario promedio del trabajador en la Argentina? Una manera de leer la evolución de los salarios en el último mes, en los últimos dos meses, son los acuerdos paritarios de los convenios colectivos más grandes. Yo tengo como referencia un estudio que hace Federico Pastrán a través de su consultora, que evalúa que en los últimos dos meses hubo estancamiento de los salarios. Es decir, no hubo una recuperación salarial, tampoco la caída que se experimentó hacia fin del año pasado y principios de este. Después, estimar el salario promedio de los trabajadores de hoy, eso no corresponde hacerlo porque hay que hacerlo en función de estadísticas que se hicieron hace, no sé, tres meses. Con la inflación, aunque sea en baja, con la inflación galopante que hay, aunque haya bajado en los últimos dos meses, no corresponde hacer estimaciones a futuro de cuánto es el salario promedio hoy en la Argentina. El último dato del INDEC debe ser hace cuatro meses, es como hablar de otro país prácticamente, ¿no? Claro. Ahora vos decís que, bueno, que según este estudio, en los últimos dos meses no se habría movido mucho los salarios. Eso está... De los convenios principales negociados. Esto probablemente es los que están mejor, ¿no? Claro. Obvio. Pero son los aumentos más confiables. Ahora, por debajo están los salarios informales, que son los últimos en conocerte, porque son los últimos en ser evaluados por las estadísticas, porque solo surgen de encuestas, porque no están en los registros administrativos, porque no están registradas precisamente, ¿no? Bueno, hablás de destrucción de puestos de trabajo y de una destrucción de puestos de trabajo que vos decís que puede llegar a un número de desempleo con dos dígitos hacia fin de año. Sí, si seguimos con este ritmo de destrucción de puestos de trabajo. Digamos, como que el mercado o las expectativas que tiene el gobierno sobre el mercado laboral y un poco relacionados con el devenir de la economía, hablan como de un segundo semestre, un poco más. No quiero hablar de brotes verdes, porque eso ya nos remonta a otro gobierno, pero como que se espera que, superado ley bases en el Congreso, como salga ya a este punto, podría empezar entonces a detener esta tendencia que vos decís y no llegarse tal vez a estos dos dígitos. ¿Vos cómo lo ves? A ver, las expectativas de recuperación por parte de las empresas, esto en función de las encuestas que algunas cámaras empresarios, inclusive también el Estado a través de la encuesta de educadores laborales hacen sobre las expectativas de las empresas, es cada vez más lejana en el tiempo. La recuperación está cada vez más lejana en el tiempo. Hasta ahora, el comportamiento que vimos de las empresas es que dejaron de contratar. Pero hace aproximadamente un mes y medio empezamos a ver suspensiones, procedimientos preventivos de crisis, y comenzó a haber despidos. Eso no es el comportamiento del mercado de trabajo antes de una recuperación. Es el comportamiento del mercado de trabajo a medida que se prolonga la crisis. Después, a ver, así como la actividad, o el ajuste fiscal, o el ajuste en general impacta sobre la actividad, la actividad impacta sobre los ingresos y sobre la contratación laboral, y lo hace muy inmediatamente, las recuperaciones no son tan inmediatas. Claro, en una época, yo no sé ahora, pero en una época creo que se hablaba de 4-1, ¿no? ¿Cómo? En una época creo que se hablaba de 4-1, si la economía tenía que crecer cuatro puntos para recuperar un punto de empleo. Un punto de empleo. Y además, en el tiempo, ¿no? Eso lo podríamos hacer, esa evaluación se puede hacer por año, ¿no? Pero supongamos, algo que, por cierto, en general las consultoras y los especialistas no anticipan, que es una recuperación de la actividad en lo inmediato, pero supongamos que hubiera una recuperación de la actividad en lo inmediato, los brotes laborales no se van a ver probablemente inmediatamente reflejados. Con lo cual, y yendo también a tu pregunta, si este bloque de hielo, que es la recesión, que ya se trasladó al empleo, es acompañado por una reforma laboral que flexibiliza las relaciones laborales o alienta la flexibilidad de las contrataciones y los despidos, en un contexto recesivo de caída de la actividad de este bloque de hielo, ¿sólo va a avanzar más rápidamente sobre el empleo? Una cosa es hacer una reforma laboral, inclusive flexibilizando las condiciones de contratación y despido, en un contexto de crecimiento. A lo sumo será un mal crecimiento del empleo, pero una reforma laboral que flexibiliza las relaciones laborales, en un contexto de destrucción de puestos de trabajo, ¿sólo va a acelerar este proceso? Por eso, yo, por lo menos, por mi parte, no tengo buenas expectativas, ni sobre el comportamiento del mercado de trabajo en materia de contratación y despidos, pero menos aún sobre los posibles resultados de una reforma laboral, si es que se aprueba la ley baja. Claro, de todos modos, bueno, los puntos de la reforma laboral han quedado muy diluidos de lo que eran al principio, ¿no? Cierto, lo que fueron, a ver, los puntos que fueron más diluidos, como decís vos, son las reformas respecto de las relaciones colectivas de trabajo, el poder de los sindicatos, el poder de negociación de los sindicatos, los recursos de los sindicatos. Pero quedaron en la reforma laboral algunos puntos que sí tienen que ver con las formas de contratación y despido. El fondo de cese, la figura del trabajador autónomo con colaboradores, por supuesto, la extensión del periodo de prueba, que es una flexibilización del despido, la eliminación de las multas por trabajo no registrado, que es otra forma de flexibilizar el despido, básicamente es alentar los despidos del trabajo no registrado, porque el trabajo no registrado queda sin castigo. Entonces, si bien es cierto lo que vos decís, que esta reforma laboral es más moderada respecto de los sindicatos, no es necesariamente más moderada respecto de las relaciones individuales del trabajo. Claro, claro, claro. Juan Manuel, bueno, te agradecemos por este análisis que nos acompañaste a hacer, y, bueno, lamentablemente los números que nos dejaste son bastante pesimistas, ¿no? Me gustaría poder decir otra cosa, pero vamos a honrar la verdad. Está muy bien. Juan Manuel, muchas gracias por este contacto con Mix Económico y te seguimos consultando, porque realmente muy interesante tu lectura sobre esto, que es un tema que nos toca a todos, ¿no? Porque es alguno, alguno en todas las familias, en el ámbito laboral, en donde sea, tiene alguien que está o en la informalidad o con temor a perder su trabajo o con dificultades para conseguir empleo. Que me parece que este último punto es lo que destaca a la etapa, ¿no? Sobre todo hay serias dificultades para conseguir empleo porque se suspendieron las contrataciones. Bueno, muchas gracias por la comunicación, el agradecido soy yo y seguimos en comunicación. Gracias. Juan Manuel Otaviano, investigador del área de trabajo e ingresos de Fundar aquí en Mix Económico. Seguimos, no te vas.